A finalísimos expertos europeos preparan espectáculos al plato. Claro que estas exquisitas presentaciones conmueven el apetito de cualquiera. Pero algunas personas se tientan más que otras, como estas gorditas argentinas ante un suculento asado en el día de la elección de su reina, que es sin duda un reinado de muchos kilos. A algunas no les pesa el ser gorditas y se divierten mucho.